No conocéis a Hércules, de verdad. Es valiente y sincero y... bueno, tendré que decirlo cantando. Tú das la nota en los modales, Hércules, y tu porte no es de pósterno, ya ves. Pero es normal chocar y caer, si no paras de correr. No es que estés muy puesto en moda, no, Señor, y no siempre has sido listo y previsor. Más supiste huir de la oscuridad y llegarme al corazón. Deberías saber que en mi vida eres luz, que eres de día mi sol y de noche estrella azul. Por ser como eres, por ser tú, eres mi héroe. Pasaste a puros por querer impresionar, pero las chicas eran duras de pelar. Y es que un semidiós es humano también, corazón al cien por cien. Deberías saber que en mi vida eres luz, que de día eres sol y de noche estrella azul. Por ser como eres, por ser tú, eres mi héroe. Eres mi héroe.